Acompáñenos a España para ver la quinta edición de la WKL Youth Cup. Este evento tiene como objetivo buscar y motivar a las jóvenes promesas del Kitesurf Mundial. Mi nombre es Kaique, soy de Museo. Me llamo Claudia León, tengo 15 años, soy de Murcia, de España. Soy de los Filipinos. Esta es la competencia de freestyle más importante para los menores de 18 años. Del 3 al 7 de julio, jóvenes de todo el mundo llegaron a Costa Brava con un solo objetivo, llevarse el primer lugar. Lo primero es que espero divertirme mucho y ya después intentaré subir al podio y quedar lo mejor posible. Mi objetivo aquí es ganar. Mi objetivo es ganar y hacer bien. Para motivar a los competidores, Yuri Sun y otros raiders de la elite del Kiteboarding Mundial estuvieron presentes durante el certamen, brindando clínicas y consejos a los jóvenes participantes. Estoy aquí en el tercer día de la WKL Junior World Championship. Ha sido un buen día. Estoy muy feliz para poder llegar antes de la finales y la acción fue increíble. Algunos de estos niños, mientras que todavía están, están riding absolutamente fenomenal. El nivel es tan alto, pero algunos de ellos son realmente mejor o lo mismo que los riders elite. Así que yo he tenido un buen día aquí. Así que yo he tenido un buen día aquí. Y ya, los finales son un rato. Y estoy muy contento de que el nivel de los talentos próximos son tan altos. El evento se llevó a cabo en La Ballena Alegre, un paradisíaco destino en Costa Brava, España. Lo que es muy agradable aquí, en La Ballena Alegre, es que ellos vivan en un bengalo, next to the beach, así que durante la noche, ellos están todos juntos con la familia y todos los niños. Están todos juntos con el agua, con el suelo, 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 con el suelo y con el suelo. Así que a veces es difícil obtener más kites. Uno de los principales valores que promueve el kitesurf es la concientización ambiental. La World Kiteboarding League tiene como objetivo transmitir estos valores en todas sus competencias. Por eso, junto al Clean Ocean Project, se encargan de limpiar la playa después de cada día de competencia, dejándola, muchas veces, mejor que como la encontraron. En el final del día, hicimos el precio de la ceremonia. Después de cinco días bajo el sol en el camping de La Ballena Alegre, los 79 riders demostraron que tienen el talento y la motivación para impulsar el kitesurf competitivo a niveles aún más altos. Hoy cerramos la Semana Perfecta en la Costa Brava. Las condiciones han sido inmejorables y el camping no podría estar más contento como ha salido todo con un evento de esta categoría. Por nuestra parte, esperamos poder ver un evento igual o mejor a que hemos tenido este año y esperemos que todos los participantes hayan disfrutado de unos grandes días en la Costa Brava. Este sitio es increíble para celebrar este tipo de campeonatos porque siempre hace buen viento. Estoy súper contenta de estar aquí. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores. Quiero darles gracias a todos mis patrocinadores por apoyarme en este campeonato, a mis padres, a mis amigos. Y la verdad es que estoy muy contenta de mi puesto y espero que el año que viene se vuelvan a recibir. Es��세요 de los dominated 플랫�ene del Pino Nu Cobrino. Hola chicos, una vez que paro É Alexandra Ej.: Esto es el que pasó, voy a ir al Jays Club. Vamos a seguir por ejemplo, como estoy enojado. Tengo orgulloso de mí mismo. ¡Suscríbete!